Yo estoy viviendo en la calle Eloy González y como se llama, en la calle Eloy González y como se llama, y ahí los llevo todos. Casualmente ayer yo había sacado dos viajes de uva y me quedaba toda la cosecha, con sé que el helado los llevó bastante, así que ahora no nos queda nada. Acá la delegación, bueno, ¿qué ha venido a pedir? Sí, ha pedido una ayuda porque me rompió los techos de las fincas, la piedra, porque eran las piedras muy grandes. Bueno, reiterar, ¿dónde vivió usted? En Eloy González, finca Lucía Jiménez. La piedra esta vez lamentablemente volvió a arrasar con todo, ¿qué otra cosa más también se podía? Y todo, los llevó todos, el helado los llevó más de 50, mucho más, y esto lo terminó con todo. No sé cómo... ¿Cómo haces para continuar ahora? Claro, no sabe cómo haces. ¿De dónde es usted? Del barrio La Pastosa, de acá de Pili. ¿Cómo ha sido la tormenta? ¿Qué nos puede agregar? Y ahí me rompió todo el techo de la casa, se me ha lloviado todo adentro, las colchones, las camas, todo. Así que yo vivo sola con mis cinco hijos. Bien. ¿Qué es lo que ha venido acá a solicitar a la agresión? Y que me dan unos colchones para ver, por el momento, para ver cómo hago. Fue tremendo el granizo. Sí, me rompió la piedra y la ventana también. Fue terrible, fue. ¿Usted es mamá con hijos? Sí, yo y mis cinco hijos. Cayó mucha piedra, mucha piedra, no granizo, piedra grande. Bueno, hizo destrozos por todos lados. La casa mía, por ejemplo, rompió la membrana. Y los vecinos también, membrana, tejas, todo lo que tenía, moría el techo. Y el viento, bueno, llevó un montón de cosas. Volaba en chapa, volaba todo. Era un desastre. Un desastre, nunca he visto. Las palomas, todas fallecidas, muchas muertas, muchas heridas. Nunca he visto esto, nunca. Acá en el pueblo, yo llevo toda la vida he vivido acá en el pueblo y jamás viven una cosa de estas, jamás. Jamás de los jamás. ¿En qué parte vive? Acá en el barrio San Roque, en el barrio San Roque de Philly, en la manzana de Casa 1. Y es impresionante, impresionante. Yo nunca vi esto acá en Philly. Los productores, bueno, acá todo el mundo, no dejó nada, no dejó absolutamente nada, 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 nada. Es un desastre. Esto ha sido un desastre total, 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 total. Yo jamás en mi pueblo vi esto que ha sucedido ahora. Y bueno, habrá que afrontar la situación. ¿Qué ha venido a solicitar? Sí, que un poco de membrana, algo para mi casa, porque no tengo, o sea, se llovía peor que afuera. Así que es impresionante, una cosa de loco, una cosa que no he visto nunca. Y no tengo la posibilidad de comprarla tampoco. No recibo ayuda de nada, no tengo para comprar nada. Así que no puedo hacer que me den una mano acá, espero que se ha venido. A ver qué dice la gente, a ver si me dan una malita. Esperemos que sí. Gracias a ustedes, chicos.